y lo que tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de parches tarde chicos una pequeña actualización como como esta mañana creo que fue no sé de que yo me encontré raro con una pequeña actualización si hubo una pequeña actualización chicos miren ahora lo que tanto hemos como pedido como que ahora si no están como 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 que dice leyendo yo entré aquí una partida de 500 chicos y miren lo que aparece aquí abajo o se desapareció parece parece que ella tiene el mismo tablero que yo por eso no aparece a mover vamos a poner a poner otro ahora si ella tiene parece otro otro tablero miren chicos si tu oponente tiene otro tablero aquí tú puedes elegir el tablero que tú quieras ver si quieres que se vean con el tablero de ella lo puede poner y aquí aparece el de ella eso es chulo si imagínense también si está en la de 4 déjame ver si está en la de 4 no creo que tenga de 4 creo que nada más lo pusieron en aquí pero vamos a ver nadie sabe no creo que en la de 4 no está chico sólo pusieron en este en 1 versus 1 si no aparece aquí abajo es porque ambos tienen el mismo tablero ok vamos a apostar un chismado para ver si hay alguien que tenga tenga otro tablero diferente aquí vamos ver si tienen el tablero de él creo que es el de desierto no si el de desierto chicos pues hemos llegado al final de este vídeo sólo quise traerle esto para que ustedes sepan esta pequeña información así que muchas gracias también a todos los que tuvieron en el directo y lo que no ganaron chicos esperen en un próximo y no olviden que voy a dejar algunos posts aquí en la comunidad de youtube y también en la comunidad de instagram le voy a dejar unos cuantos links aquí abajo en la descripción para que puedan ir a visitarlo porque estaremos por ahí también haciendo directo chao chicos y hasta la próxima